por el portal Epicentro que ha sacado a la luz la crudeza de lo que llaman política real en las coordinaciones entre el presidente del partido y la bancada de Alianza por el Progreso. Un audio de varios minutos de una reunión en la que con todo desparpajo César Acuña prácticamente ordena la aprobación de un proyecto en el Congreso, ese que no es suyo, dicho sea de paso, pero que a él le va a servir en su campaña para el gobierno regional de Lambayeque. Lo hace además sobre la certeza de que la actual presidenta del Parlamento, Lady Camones, de su partido cumpliría, asume él, esos deseos, todo en función de él y su partido, incluso cuando de la vacancia se trata. Ahí no hay posiciones políticas o principistas, sino conveniencia. Vamos con el reportaje de Marco Vázquez. César Acuña siendo César Acuña. Entonces ahorita, este proyecto de Aldo Trujillo me va a poder hacer a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tiene que saltar el dictamen de comisión de desordenación, esta semana es fatal, y la semana que viene entra al pleno, y la siguiente se va a la ley y entrega la ley a Aldo Trujillo. El audio emitido el viernes por el portal Epicentro TV muestra, como dijeron, a Acuña al natural, la realpolitik de su partido a la vena. Esta semana, semana tarea para ustedes, no sé cómo lo hacen, dictamen de la comisión de desordenación. La siguiente semana entra agenda, la aprueban con eso, y ahí va su hallazgo, ¿no? Se va a la ley y cuando ya hacemos una grana. El caso es sencillo. Acuña es candidato para gobernador de su región La Libertad en estas elecciones y necesita, para favorecerse él con los votos, que sea aprobado un proyecto de ley que convierta al centro poblado Alto Trujillo en un distrito. Estamos aquí en Aldo Trujillo. Es inmenso. Seguimos dando la vuelta para el lado de allá. Tenemos ahí el cerro Cabras. Primero deja clarísimo que lo hace numéricamente por ganar los votos. Aparte de eso, ahorita hay un proyecto que tienen que sacar los 8 días. ¿De Alto Trujillo? De Alto Trujillo. Sí, ya lo digo. Es estratégico. De mañana en la bancada. A ver, a ver. Pero eso si lo hacen en Trujillo, va a ser súper experto. Ese es político. El proyecto de Alto Trujillo es sueño de hace 30 años. Así es. O sea, el proyecto de Alto Trujillo tiene 120 mil capitales. Es más que el porvenir. Y ahorita el Ejecutivo ya envidió el proyecto de ley. O sea, nos ha dado la pelota. Gracias a Jesús. Para terminar este... Cuatro minutos, pues. Me perdón, presidente. La emoción. Son 120 mil electores. Esa es su razón. Son números que necesita para ganar en estas elecciones. Obviamente, luego del escándalo, Acuña ha dicho que lo hace por el sueño de los pobladores. Pero usted ya lo escuchó sin filtros. ¿De Alto Trujillo? Sí. Sí, ya lo digo. Es estratégico. Es de mañana en la bancada. A ver, a ver. Pero eso si lo hacen en Trujillo, va a ser súper experto. Ese es político. El proyecto de Alto Trujillo es sueño de hace 30 años. Lo peor de todo es que en la reunión están los congresistas de su bancada, incluida la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones. Y a ella y a todos ahí les parece normal ese pedido por ese fin, esas instrucciones para favorecerlo a él. Sigue. Entonces, ahorita, este proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tienen que saltar el dictamen de comisión de desintensión, esta semana de Qatar, y la semana que viene entra al pleno, y la siguiente se va a Lady y entrega la ley al Trujillo. Ahorita estamos acordando, parte de la agenda, estrategia de casa, estrategia para ayudarme a mí, es que esta semana, Lady puede hablar a la presidenta, y sácame este proyecto, y también a este proyecto. Bueno, entonces, acuerdo, vamos sacando concursos. Esta reunión se dice para sacar algo, o sea, acuerdo, o sea, conversábamos, conversábamos, y salió de acuerdo. El acuerdo es que la bancaria PP va a liderar la creación de... Tito de... Tito de... Tito de... Tito de... Tito de... Tito de... Él ya lo convirtió en un acuerdo de todos, y todos los congresistas, felices y normales, luego busca a quien está en la comisión de descentralización. El acuerdo es que la bancaria PP va a liderar la creación de... Tito 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 de... La idea es que abrimos con Diana, que salga rápido el dictamen. Utilizar el Congreso, un poder del Estado representado por su presidenta, Lady Camones, en esa reunión presente para que un candidato gane votos, es inmoral e irregular. Los congresistas ahí presentes pusieron peros o se subieron al plan de Acuña, asintieron. Incluso tenían que bloquear al alcalde del centro poblado Alto Trujillo, para que él no reclame el éxito de la ley. Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá viene el alcalde, acá está mi pez. No, sí, por eso el alcalde quiere venir a tocar las puertas. Y yo antes que venga el alcalde, yo ya le envié el documento a ley. No, 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 no recibimos. Escúcheme. Escúchelo. Incluso una congresista mujer, que sería Magali Ruiz, secretaria de la Comisión Encargada de Descentralización, dice que va a puentear al alcalde del centro poblado y le enviaría el proyecto directo a la presidenta del Congreso. Lo demás demuestra lo sabido, que Acuña es el dueño del partido, que ahí manda él, que la bancada es de él. Escúcheme. No hay que permitir que se cuelguen de nuestro proyecto. Magali, Magali, va a venir el alcalde y se va a llevar a la obra de género. Es que es un acto político. Aquí no hay el alcalde, la ley va a ser el Congreso. Así es. ¿No? Y quien va a sacar la ley no es el alcalde, es el Congreso. No, no, yo le pregunto lo que ellos tienen intención. Mira, yo te hago, yo te hago un acto, yo voy a decir, yo por eso quiero comenzar esto, pero yo me voy a comprometer allá. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde, porque la bancada no tiene el alcalde, no tiene el APP, lo tengo yo. Todos los allí presentes están con el plan de Acuña, que podrá ser RealPolitik, pero no por eso deja de ser inmoral e irregular. Esta semana, semana tarea para ustedes, no sé cómo lo hacen, dictamen de la convención de desinteresación. La siguiente semana en la agenda, la prueba no es eso y tú ya, ahí va a su boya. ¿No? Se va a hacer... La presidenta del Congreso es capítulo aparte por su descripción sincera del poder del Estado que ella preside. Y ha pasado, presidente, que ya más algunos que están en el campo, que están en la playa, entonces incluso pasa también por los de la mesa. Entonces no hay compromiso, en el Congreso de la República no hay compromiso para trabajar con las colectivas, no hay. Y no hablemos de las leyes. Estamos trabajando mal, en la actividad de proyectos de ley, entonces si nosotros como provincias no asumimos que estamos haciendo mal, vamos a irnos al miedo, y no es que yo quiera salvar responsabilidad, de repente yo ahorita soy la gana de la ley, pero aquí todos estamos trabajando, y repito, no hay compromiso, no hay compromiso a las cosas. Igual, en la vacancia, Acuña declara en la reunión que no quiere que se le asocie al desastroso, inepto y corrupto gobierno de Pedro Castillo. No porque lo sea, sino porque eso le quita votos a él en estos 34 días que faltan para la votación. Yo creo que debería haber un comunicado, un mensaje, ¿no?, para que los colectivos sepan que nosotros no estamos obligados a Castillo. Y esos 34 días para mí son clave, 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 clave. No deben relacionarme con Castillo. Mueve el partido en función a él. Si hay que plegarse a la moción de vacancia de Málaga para despercudirse de él, solo por el tema elección se hace. Pero si tenga uno, nosotros lo sumamos. No sale el mismo. Lo que pasa es que el presidente de voto no va a haber. Por eso, pues, conviene. Por el tema de políticos, con más que el presidente se establece elecciones, solamente por eso, nada más. Una bancada al servicio del dueño del partido y no de los ciudadanos. Una planificación cantada que será operada por el Congreso para que un candidato tenga más votos. Plan relatado sin rubor con la presidenta de ese poder en esa reunión. Ella, por cierto, también pensaba en ella. No es la solución más próxima del adelanto de elecciones porque, oye, en un mes, dos meses, cae Castillo. Y con él, de repente, caemos nosotros. Entonces, tenemos que ser responsables en ese sentido del adelanto. Yo pienso en mínimamente un año. Y en un año, Castillo ya destrozó todo, nos destrozó a todos nosotros también. Bien, ya más adelante esperamos la presencia de la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien se ha comprometido con nosotras a darnos una entrevista aquí en vivo en Panorama. Y conversaremos, por supuesto, respecto a todo lo que se ha expuesto en el reportaje de Marco Vázquez. Mientras tanto...